Mercedes-Benz Trucks presenta el nuevo modelo en llegar a la familia Actros, se trata del Actros L, un camión que representa la máxima expresión del confort, la seguridad y también la eficiencia y que completa a los otros dos modelos presentados este año, el Actros F y el Actros Edition 2. Con el Actros L, Mercedes-Benz da un paso más en cuanto a espacio y a equipamiento premium. Su producción comenzará el próximo mes de noviembre y se presenta con tres cabinas, String Space, Big Space y Giga Space, con 2,5 metros de ancho y sin túnel motor, es decir, con suelo plano, lo que incrementa no solo el espacio sino también la sensación de comodidad. La firma alemana también ha mejorado el aislamiento del habitáculo y el asiento del conductor se ha rebajado en 40 milímetros, por lo que se aumenta la visibilidad y la sensación de conducción es más relajada. Además de sistemas de seguridad pioneros como el asistente de mantenimiento en carril, alerta de proximidad y cámaras en lugar de espejos retrovisores, el Actros L cuenta de serie con frenada de emergencia automática o parada automática de emergencia. Otro equipamiento opcional resaltable es el Sideward Assist, un sistema que inicia la frenada si el conductor no responde a los avisos en presencia de ciclistas y peatones a una velocidad de giro de hasta 20 kilómetros hora. Gracias a su gran conectividad, el Actros L cuenta con el sistema de control de la transmisión y crucero inteligente que evita frenadas, aceleraciones y cambios de marcha innecesarios gracias a su conocimiento de la topografía, trazado de las carreteras y reconocimiento de las señales de tráfico. Puede llegar a ahorrar hasta un 3% en combustible en autopistas y autovías y un 5% en otro tipo de carreteras.